El Mundial de Qatar, 24.4%, y la Película de la Semana forman un domingo más el mejor tándem de la 1. El primer domingo de diciembre se saldó con el mismo resultado que el último de noviembre. Es decir, con la 1 liderando la tarde-noche gracias al Mundial de Qatar y la Película de la Semana. Hoy por hoy, el mejor tándem de toda su parrilla. Porque ahora mismo no hay dos ofertas que convivan juntas en la programación de televisión española capaces de aglutinar tanta audiencia. O dicho de otra forma, no hay otro contenido que esté aprovechando tanto el tirón del fútbol como el contenedor cinematográfico dominical. Que desde que comenzó la cita mundialista cuenta sus emisiones por victorias. El día inaugural del torneo, 20 de diciembre, y lideró con Despierta la Furia. Aunque aquel día la Película de la Semana no tuvo como telonero al Mundial, pues el Qatar-Ecuador se emitió a primeras horas de la tarde. En cambio, el domingo siguiente, 27 de noviembre, proyectó rampajes y aprovechó el efecto arrastre del España-Alemania para dominar su franja de emisión. Igual que hizo esta semana bajo cero, que encabezó el horario estelar con un 14.6% de cuota y 1, 982, 000 espectadores tras la disputa del Inglaterra-Senegal. Curiosamente, la única de las tres películas que no se emitió justo a continuación del fútbol es la que lideró con mejor dato, 17.5% y 2, 322, 000. Aunque, de todas formas, la relación entre el Mundial y el liderazgo de la película de la semana es innegable. Y también lógica, pues el contenedor cinematográfico de la 1 ya venía rindiendo muy por encima de las cifras de la 1 mucho antes de que comenzara el campeonato. Así que la llegada del Mundial le ha dado ese empujón extra que necesitaba para encadenar varios liderazgos consecutivos en detrimento de secretos de familia. En cuanto a Inglaterra-Senegal, el partido entre ambas selecciones reunió a un 24.4% de Sari y 3, 556, 000 televidentes para convertirse en el más visto de la cita mundialista en la 1 sin la presencia de España. El encuentro de este domingo superó el 24% y los 3, 2 millones del Polonia-Argentina para ser. Además, el segundo con mejor cuota sin la participación de la roja tras el ya mencionado Qatar-Ecuador, 25.5%. Programas con mejor cuota del domingo, por cadenas, programas emitidos entre las 9 en punto y las 1 en punto en el minuto de oro Qatar-22, fútbol, la 1. A las 20.45 con 4, 231, 860 espectadores y un 29, 4% de Sari. Cadenas Primetime Latinite sobre mesa tarde franja matinal. Informativos sobre mesa Primetime franja matinal. Todos los datos de audiencia de este informe son con invitados y con segundas residencias. El estándar del sector acordado por las cadenas con Qatar Media y aceptado por los anunciantes. Qatar Media, como fabricante de la base de datos que contiene los índices de audiencia. Es la propietaria exclusiva de la información suministrada a Bertele. Cualquier utilización o reutilización de los datos y el uso indebido de los productos Qatar Media S. a dar a lugar a las correspondientes responsabilidades legales.